Cortar por la línea de puntos es una serie increíble que retrata de manera simple y cómica lo que es la ansiedad y cómo es que una persona vive con ella. Claro está, sin perderle el respeto en ningún momento a esta condición. Debido a esto, retrata situaciones con las que nosotros nos podemos sentir identificados. Como por ejemplo, las expectativas que otras personas tienen de nosotros. Así pues, esta es mi opinión barra análisis de Cortar por la línea de puntos el peso de la expectativa. ¿Vamos a comenzar? En la serie, tres amigos se disponen a hacer un viaje y Cero, el protagonista y la persona con ansiedad del grupo, nos muestra desde el principio una introspección a su mente, permitiéndonos ver cómo es que él percibe el mundo. Uno de estos momentos, y que retrata perfectamente la idea de este video, es el cambio de llanta del infierno. Una escena de unos tres minutos, cinco exagerando, y que presenta la típica situación de una ponchedura de llanta, por lo que Cero y Sara, que iba junto con él, se ven obligados a cambiar el neumático, o al menos a intentarlo. Pues aunque esta acción es algo muy común y muy simple para muchas personas, para alguien con ansiedad, puede ser toda una aventura, más aún, cuando no sabes cómo hacer dicha acción. Para Sara, una mujer que no tiene ansiedad, esta tarea es bastante trivial a decir verdad. Pues si bien ella no sabe cambiar la llanta, sí se le hace fácil ir y pedirle ayuda a cualquier persona, ya sea para que le diga cómo será el cambio, o para que directamente esta persona haga el cambio de llanta. Sin embargo, para Cero, esta no es ni por asomo una opción. Aquí vemos de hecho dos cosas importantes que pasan en la mente de Cero. La primera, es la imposición de la sociedad de que él, al ser hombre, tiene que saber cambiar una llanta. Porque claro, todos los hombres sabemos un chingo de coches, güey, y a la verga, somos expertos en este pedo, güey. Y si bien para muchas personas esto simplemente es un estereotipo bastante imbécil, para Cero, que tiene ansiedad, es de hecho una situación bastante complicada. Pues él está tomando muy en serio esta idea de que como hombre, tiene que poder hacer ese cambio. Aún cuando ni siquiera tiene ni perra idea de cómo chingados usar un gato. Es impresionante a decir verdad. Porque de acuerdo con él, el hecho de pedirle ayuda a otra persona va a hacer que lo vean como basura, como alguien inútil, como la peor decepción para el mundo de los hombres. Una mamada a decir verdad. Pero que afecta bastante. Aquí podemos ver un poquito de cómo es que las imposiciones sociales llegan a ser todo un problema a decir verdad. Sobre todo cuando una persona tiene ansiedad a ese nivel. Así pues, tras intentar y claramente fallar, decide tomar la salida más sencilla que puede. Le habla a su madre y le pide que se encargue de llamar al mecánico para que éste pueda hacer las reparaciones pertinentes. Es una solución bastante, pues, buena hasta cierto punto. Porque es como de, ah, mira. Para alguien con ansiedad es como le paso el problema a alguien más y yo ya no me hago cargo. Está curioso esto. Es una escena muy simple y muy divertida, a decir verdad. Y creo que por esto es muy difícil no sentirse identificado con la situación. Pues el peso de no saber algo que según la sociedad deberíamos de saber puede llegar a ser muy pesado. Sin embargo, hay un momento más adelante en la serie, o más atrás, no me acuerdo, por ahí va. Que retrata de una manera mucho más profunda y dolorosa personalmente, esta idea de las imposiciones. Una de las escenas del pasado de cero, y como dije, una que me dolió personalmente porque la sentí muy como de, a la verga güey, yo estoy ahí. Es cuando está buscando trabajo. Sur explica que debido a su ansiedad le es muy complicado encontrar un trabajo donde él se sienta a gusto. Y que de hecho, aun cuando sí ha encontrado diversos trabajos, la simple idea de ir a presentarse y tener una entrevista y estar ahí, le causa un conflicto tan grande debido a su ansiedad que, simple y sencillamente, no puede. Más aún, el tipo de trabajo que logra encontrar es muy de estar con otras personas. Por lo tanto, menos puede quedarse ahí. Uno de los problemas de los cuales cero habla aquí es el mandar el currículum. Esta acción pareciera muy sencilla a decir verdad, sobre todo actualmente, porque todo se manda por internet. Pero al final, se vuelve una especie de círculo vicioso, por así decirlo, porque al mandarlo, tú sientes que ya hiciste, pero realmente no estás haciendo nada. Entonces es como, es complicado esta parte. Llega a ser tan complicado, sobre todo para cero y para muchísimas otras personas, que en la misma, que en su misma línea de pensamiento, cero piensa en meter un chingo de cosas en su currículum, acá como, fui astronauta, fui esto, vendedor, y el otro, acá como un chingo de mierdas. Y al final su solución es, güey, ojalá una puta bomba nuclear nos cayera y toda la verga, güey. El empleo, chingue su madre, que son esas mamadas, hay que sobrevivir, mijo. Pinche güey. Lo más triste es que esa de hecho sí podría ser una posibilidad actualmente, esco, güey, vale verga. En parte, cero tiene todas estas preocupaciones en su cabeza por cuestiones semejantes a las cuales no iba a pedir ayuda para hacer el cambio de llanta. El qué dirán. Solo que aquí, ese qué va a decir esta persona, es alguien mucho más importante que alguien a quien acabas de conocer hace tres minutos, y que posiblemente nunca en la perra vida vas a volver a ver. Pues este qué dirán, viene por parte de su madre. Y un poco de sus amigas, pero más que nada de su madre, vaya. Y por eso, es que este qué dirán, es tan destructivo y con un peso estúpido, a decir verdad. Pues en el momento en el que cero nos está hablando de esta experiencia que tuvo, él menciona que tiene cerca de unos veintitantos años. Y en ese momento de su vida, sigue viviendo con su madre, y no tiene trabajo. Todo esto aunado a la idea de que tiene que seguir una línea de puntos. Voy a hacer otro video explicando más a detalle esto, pero el nombre de la serie viene por la idea de seguir esta línea punteada por donde tienes que recortar. Estas actividades cuando éramos niños de recortas sobre la línea punteada, que no sé qué, bueno, es la idea de la serie. Más adelante hablaré de esto en otro video, pero para tener un contexto, pues. Esta línea que cero está siguiendo, le indica que después de haber terminado la escuela, de titularse y demás, tiene que encontrar un trabajo. Y luego se muere. Todo en ese orden. Escuela, trabajo, te mueres a la verga, güey. Y claro está, eso no pasa. A veces te mueres antes. Pero genuinamente hay un chingo de gente que no puede seguir esta línea. A veces estudias un poco y empiezas a trabajar, luego terminas de estudiar. O ya no terminas de estudiar, o algunos ni siquiera han tenido un trabajo en su vida y tienen toda la vida resuelta. Entonces, no es una línea que podamos seguir todos. El problema es que esa pinche línea ha sido la base para muchas personas. Y por lo tanto, se cree que esa es la idea que siempre se tiene que seguir. Y claro está, si no la sigues, te empiezan a juzgar, te empiezan a criticar, te empiezan a decir de madres. Y para una persona con ansiedad, como es el caso de este protagonista, pues llega a ser bastante agobiante. Sobre todo, porque llega el pensamiento de, ¿qué tal si nunca lo consigo? Al final, Zero cuenta que, si bien le tomó su tiempo, sí consiguió un empleo que le gusta. Que tiene las características que él necesita para su ansiedad. Por lo que no tiene que tratar con nadie de tú a tú. Cosa que para él es como de, mira, la joya. Y esto considero que lejos de ser un mensaje triste de, güey, está de la verga, de pinche sistema, güey. Pinche sistema trógrada, la verga, güey. Es un mensaje de, güey, todo va a mejorar, güey. Al menos, quiero verlo así. En conclusión, esta idea de, la sociedad espera algo de mí, llega a ser muy molesta. Más aún, cuando le damos el peso que no merece. Porque siendo honestos, o sea, a la sociedad no le debemos nada. Desde el simple hecho de, ninguno de nosotros pidió estar aquí. Desde ahí, al chile no le debemos nada a pinches nadie, güey. Fuera de eso, y enfocándome un poquito más en esta parte del trabajo. Cero menciona en una parte, algo bien pinche triste y que está bien culero a decir verdad. El sistema de compadrasgos. Ya tengo un podcast hablando de este sistema. Pueden ir a verlo, se los dejo acá arribita. Pero básicamente este sistema es, a menos que seas el conocido de alguien, no vas a entrar a ese trabajo. En el caso de Cero, él menciona que ninguno de sus amigos tiene conexiones lo suficientemente buenas como para meterlo a él en un trabajo. Y que él tampoco conoce a gente que lo pudiera meter en el trabajo porque es un pinche antisocial. Y mira. Este sistema más que ayudarnos realmente perjudica a gran parte de las personas porque evita que le dé las oportunidades a las personas que se las merecen. Y si bien esto no quiere decir que no vamos a conseguir lo mismo, sí quiere decir que va a costar más que a otras personas. Y el problema es ese. Al tardarnos más, al tomarnos más tiempo del que a muchos otros les está tomando, nos empezamos a quedar estancados en una idea de no lo estoy logrando, soy un inútil o cosas por el estilo. Todo eso bajo la idea de que no estamos siguiendo la línea de puntos. Afortunadamente, solo es la idea, la creencia. Porque no es así. Todos tenemos nuestros momentos todo a su tiempo. Simple y sencillamente.